No me fío de esas putas, jodido estoy preso cargando con mis culpas Porque me perturba, verdades como puños, desgracias como tumbas Si había las consecuencias, no sé de qué te asombra Paso de los años, calcinaron como bombas No me sirvo un quizás, todo esto tira pa' atrás ¿A quién le estás jodido? Cada vez va más Asumir que nada vuelve, pero que todo se va Ay, joder, qué triste, cómo verlo irse Habrá que joderse, ¿qué voy a hacer ahora? Si solo Dios me juzga, pero ni Dios perdona Si solo Dios me juzga, pero ni Dios perdona Estoy pasando lo que estoy pasando, hasta mi demonio llora Chavales quieren olvidar que odian sus vidas y se drogan Y se drogan, y mal viven Y son los TMS con cara de foto Compran marihuana y te venden la moto Y son los TMS con cara de foto Compran marihuana y te venden la moto Sacando el néctar de tu puta flor de loto Sin agujas en la vena, que la aguja está más bonita en los dos Eh, tarde pa' reaccionar, y pronto pa' volcar No se rayas, ponla punto, acabarás en la ruina Me la sella, que la vida es to' puta Aunque no esté en esa esquina, me la sella Que la vida es to' puta, pero a ver quién se la folla Aprendo de fallos, vendo cogollos Liendo al despilfarro y a pasarme sus guiadas por el forro Si cada mentira que me cuentas corresponde a una verdad Que se delata en tus ojos Y mi padre dando todo por su hijo Y su hijo se está riendo en su cara Puto Diego, a ver si para tanto ciego No puede ser positivo, pues sí que me sincero cuando escribo Pero está a la derecha, a ver quién coño le eslocha Coño le eslocha, coño le eslocha Quiero marihuana, quiero marihuana De la joven y la gitana De los peces en la sala